Comenzamos con la preocupación que hay en Bolivia, debido a las sequías han caído las actividades productivas y las autoridades señalan que se puede avecinar una crisis de hambre, una crisis alimentaria en ese país. Vamos a verlo. La sequía golpea a las regiones altas de Bolivia, entre ellas La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chiquisaca. Esta situación preocupa a las comunidades originarias que han reportado la muerte de ganado y la disminución de producción de alimentos. Preveen que la falta de lluvias generará una crisis alimentaria en el país hasta finales de este año. Va a generar una crisis en cuanto a la seguridad alimentaria, va a generar escasez de productos en consumo interno de mercado. Piden de manera urgente al gobierno aplicar políticas para mitigar los efectos de la sequía. Por eso nosotros estamos pidiendo a nuestro gobierno que se implementen políticas de desarrollo productivo en cuanto a la perforación de pozos, en cuanto a la cosecha de agua, en cuanto a agua potable. Por eso nosotros como pueblos indígenas originarios de todo nuestro Collazú y Humarca nos sentimos muy preocupados y tememos hasta fines de esta gestión la elevada crisis que se va a suscitar y así mismo también la subida de todos nuestros productos de mercado en consumo interno. El martes el ministro de defensa Edmundo Novillo informó que se ejecuta un plan nacional contra la sequía. Explicó que se realizan perforación de pozos, construcción de represas, entrega de tanques de almacenamiento de agua en las comunidades afectadas por el fenómeno. No obstante, según las comunidades originarias, estas tareas no son suficientes.